Hoy les traigo un video de alto valor con 5 puntos claves que no tienen desperdicio. Vamos a estar conociendo la deuda que tiene Ecuador con México, que es una deuda grandísima, casi impagable. Daniel Novoa quiere el petróleo de México, pero quiere gratuitamente. No quieren pagar por ello. Además, nos están demandando para que nuestras empresas petroleras sean obligadas a hacer negocios con las petroleras ecuatorianas. México envía petróleo a Cuba y Estados Unidos dice que esas ayudas humanitarias deberían ser enviadas a Javier Milei y a Daniel Novoa. Piensan ustedes que México debería dejar de enviarle ayuda humanitaria a los cubanos y enviarle ayuda humanitaria a Argentina para que se beneficie Javier Milei y a Ecuador para que se beneficie Daniel Novoa. También veremos por qué razón Brasil votó en contra de Venezuela para que entrara a los BRIC. Venezuela que tiene la intención de utilizar el peso mexicano para la compra y venta del petróleo. El petro peso tiene la intención de que Rusia y China lo incorporen en los BRIC, pero Brasil se ha opuesto y no va a votar en favor de Venezuela mientras Nicolás Maduro sea el presidente. ¿Por qué creen ustedes que Brasil habrá votado en contra de Nicolás Maduro? Además, Rusia le pide a México que comience la construcción de una base militar. Esta sería una base militar de Rusia donde van a estar llegando los aviones que México le ordenó a Rusia construyera para la modernización del ejército mexicano. Te pregunto, ¿estás tú de acuerdo que en México haya una base militar rusa donde se ensamblen los aviones Suhoi 57 y los MiG 35 provenientes desde Rusia? Ahora bien, vamos a comenzar con Ecuador. Ecuador tiene una deuda grandísima con México, pero luego que Daniel Novoa se dejara convencer de Estados Unidos que era una buena idea enviar el ejército de su país a agredir una embajada mexicana, pues México rompió relaciones con ellos y dejamos de enviarle combustible. Ahora Ecuador se ha quedado a oscura. No hay gasolina ni tampoco energía eléctrica. El país está viviendo una crisis económica y México y Rusia se unieron para dejar de comprarle los productos a los productores ecuatorianos. Pero esas deudas que tiene Ecuador con México podrían ser resueltas si el presidente Daniel Novoa decide disculparse con México. Ojo con este dato. Ecuador solamente le permite a un presidente quedarse un periodo presidencial y ahora Daniel Novoa, con ayuda de Estados Unidos, está tratando de modificar la constitución para buscar la reelección. Pero ¿cuál es el objetivo de Daniel Novoa para quedarse como presidente del país si sabe que ya la gente no lo quiere porque ha maltratado la economía? Pues Daniel Novoa le quiere abrir las puertas a Estados Unidos para que construya la primera base militar en el país, algo que es ilegal en Ecuador. ¿Están ustedes de acuerdo que Daniel Novoa debe ser un lacayo estadounidense y por eso cumple sus órdenes como la de enviar el ejército de su país a agredir un territorio mexicano? Además, Daniel Novoa quiere que México le venda petróleo, pero lo quiere gratis. No quiere pagar por él. Ecuador tiene una gran deuda con México, como también la tiene Argentina. Pero ambos mandatarios, tanto Milley como Novoa, se han negado a pagarle a México y lo que han entablado, demandas y agresiones. ¿Debería México negarse rotundamente a hacer negocios petroleros y energéticos? Aunque esto deje oscura a ambas naciones, que está descalabrando la economía, se ha destrozado el sistema económico de estos dos países que no podrán levantarse sin la ayuda de México. Ambos tienen una deuda impagable con nuestro país y México tiene las intenciones de hacer negocios con los argentinos y los ecuatorianos, pero su gobierno no se lo permite porque están aliados con los Estados Unidos y quieren tratar de dañar a México. Algo muy importante, México le ha enviado petróleo como ayuda humanitaria a los cubanos que tienen una crisis energética, pero Estados Unidos se ha enterado y dice que México debería enviar esa ayuda humanitaria, la gasolina que le hace falta a Javier Milley y a Daniel Novoa. ¿A quién debería México enviar la ayuda humanitaria? A los cubanos que de verdad la necesitan, la isla se ha quedado oscura, han habido apagones prolongados de hasta 24 horas y ninguna otra nación ha querido ayudar a los hermanos cubanos y Estados Unidos dice que ese petróleo y ayuda humanitaria que México está destinando hacia Cuba debería redirigirse para que Javier Milley y Daniel Novoa alimenten el sistema energético de sus países. Para que te hagas una idea, el ministro de Energía y Mina de Ecuador le dijo al pueblo que la luz se podría estar yendo todos los días hasta 13 horas. Normalmente en Ecuador la luz se iba muy poco hasta que llegó Daniel Novoa y ha destruido el sistema energético. La fuente de energía que se utiliza en Ecuador para enviarle corriente a los hogares es el petróleo mexicano. A través de Pemex es que se refina todo el petróleo de Ecuador porque ellos no tienen refinerías suficiente para poder producir combustible. México le estaba ayudando a convertir el petróleo crudo en gasolina y diésel, que es lo que utilizan sus plantas para poder producir la energía. Pero luego de las agresiones a la embajada, México cortó todas relaciones petroleras con las empresas petroleras de Ecuador y ahora se han quedado oscuras. Pero ¿cuál es el problema con Argentina y Javier Milei? Argentina posee una refinería enorme, se llama Vaca Muerta, y es donde se genera el combustible que utiliza el país para poder mantener funcionando los sistemas energéticos. El problema es que Javier Milei necesita el petróleo crudo mexicano para poder refinarlo en la refinería de Vaca Muerta. Pero ¿por qué razón México dejó de hacer negocios con los argentinos? Porque hace unos cuantos años México comenzó a enviarle petróleo y ellos dejaron de pagárnoslo con la promesa que el nuevo gobierno que llegara al país iba a comenzar a pagarle a México todas esas deudas atrasadas. Y nosotros, confiando que Argentina era buena paga, le seguimos enviando barcos llenos de combustible hasta que Javier Milei ganó la presidencia. Considerado por muchos como un economista, pero sus intenciones son quedarse por 30 años como presidente. Y cuando se le envió la carta para que comenzase a pagar el dinero de las deudas y los intereses, este se viró contra México y comenzó a insultar al gobierno y a los ciudadanos diciendo frases muy populares como que los mexicanos la tienen pequeña. Todos ustedes vieron esos insultos del presidente argentino. Y por eso, no estamos haciendo negocios con ellos hasta que se disculpen y nos paguen hasta el último centavo que se nos debe. Ahora bien, ¿creen ustedes que México debería obedecer las órdenes de los Estados Unidos, darle la espalda a Cuba y dejar de enviarle petróleo y enviarle barcos llenos de combustible? A Javier Milei y a Daniel Novoa, quiero saber tu respuesta. Ahora, un tema muy importante fue lo que sucedió en Rusia. Una reunión donde estuvieron Brasil y Venezuela para que Venezuela fuera incorporada en los BRIC. Esto beneficia a México. Ojo con este detalle. Brasil ha votado en contra de Venezuela al frente de Cuba y de China. México quien también fue invitado a esta reunión porque ambos países quieren que México se incorpore al grupo por el corredor interoceánico que va a controlar toda la mercancía de la ruta de la seda. Esa nueva ruta es controlada hoy por China y Estados Unidos tendrá que invertir muchísimo dinero si quiere tener acceso a ella. Pero hablando del voto en contra que le hizo Brasil a Venezuela para que entrara directamente a los BRIC, es escudándose detrás de que Edmundo González fue el ganador de las elecciones presidenciales en la nación y que Nicolás Maduro no ha podido presentar las aptas que avalan su gobierno como el presidente de Venezuela. Pero México se puede beneficiar muchísimo si Venezuela entrara a los BRIC. ¿Por qué razón? Porque las intenciones de Nicolás Maduro y Venezuela es utilizar el peso mexicano para la compra y venta del petróleo, utilizarlo como el petropeso en vez de los petrodólares. China, que es el líder del grupo, está consciente de estos movimientos y los mecanismos económicos que le convienen también a su economía, ya que crear una nueva moneda para utilizarla en los BRIC podría costarle años y muchos recursos al gobierno chino. Pero si ya México posee la moneda y Venezuela tiene la intención de utilizarla y Rusia también está de acuerdo, pues tenemos libre alberdrío para poder utilizarla en la compra y venta de todos los hidrocarburos como el petróleo crudo, gasolina y diésel. Es decir, que los mercados se van a abastecer de combustible comprado con el petropeso, enriqueciendo a México y a su moneda principal. Rusia le ha pedido a México, este tema es muy interesante, que comience a construir una base militar. ¿De dónde sale la idea de que en México debería haber una base militar rusa? Pues México no ha podido tener acceso a comprar aviones de combate desde los Estados Unidos, porque Estados Unidos solamente se los vende a los países que pertenecen a la OTAN y algunos socios que ellos tienen en Medio Oriente. Pero el gobierno ruso, liderado por Vladimir Putin, es el mejor aliado de México y ha enviado varias comisiones al país y ya han llegado a múltiples negociaciones para que México adquiera 24 aviones de combate de procedencia rusa. Pero México no tiene esas bases militares para que esos aviones puedan aterrizar. Por eso Rusia ha puesto a la disposición la modernización de su ejército, fusionando el ejército ruso con el mexicano, vendiéndole un submarino para que México pueda mantener vigilada las aguas del Golfo y su petróleo. Además, le ha pedido a una comisión mexicana que vaya hasta Rusia a investigar los daños que tiene el portaaviones que se encuentra en un astillero con reparaciones por un accidente que tuvieron y un incendio en el casco. Si México logra entender el valor real del barco, podría comprarlo por el mínimo precio y sería el único país, aparte de Estados Unidos, en el continente, en tener un barco gigantesco, un portaaviones. Pero además de eso, hay que entender que una base militar en territorio mexicano podría poner en jaques a Estados Unidos y a su ejército, ya que esto podría traer a la nación azteca muchos aviones de procedencia rusa. Su tecnología, como los satélites rusos que convierten sus propios aviones invisibles a los radares estadounidenses. ¿Se imaginan ustedes que en México haya una incorporación de tecnología rusa? ¿Aviones, submarino, un portaaviones y una base militar? Además de la modernización del ejército, ¿qué creen ustedes que debería ser México? ¿Deberíamos mantenernos siempre intimidados por Estados Unidos o comenzar la modernización de nuestras tropas para que ningún ejército extranjero pueda invadir a México y comenzar a robar territorio otra vez? Me gustaría saber lo que piensa cada uno de ustedes. Además, Ecuador tiene una deuda gigante, una deuda millonaria con México. Además, ¿cómo piensan ustedes que México se va a cobrar y Ecuador va a resarcir el ataque a nuestra embajada donde sus militares agredieron al personal diplomático? ¿Se debería pasar por alto estas agresiones y volver a hacer negocios con Ecuador? ¿O hay que sacar a Daniel Novoa cueste lo que cueste del gobierno? Daniel Novoa quiere petróleo gratis, ha entablado una demanda y dice que los mexicanos estamos obligados a hacer negocios con sus empresas petroleras porque había un acuerdo de que en todo su gobierno México era quien iba a suplir toda la demanda energética, los combustibles refinados, pero si hay un conflicto, ¿creen ustedes que México debería seguir ayudando a Daniel Novoa? ¿Podríamos enviarle ayuda humanitaria a Ecuador que es un pueblo hermano pero que no se ve involucrado el gobierno de Daniel Novoa porque va en contra de nuestros intereses y del crecimiento económico de México? México le envía petróleo a Cuba, ¿están ustedes de acuerdo? Además, ¿creen que deberíamos cambiar de opinión y enviarle ese petróleo tanto a Javier Milei para que los hogares argentinos tengan energía eléctrica o deberíamos enviárselo a Daniel Novoa, el presidente ecuatoriano que agredió nuestra embajada, nuestro personal diplomático y después dijo que era justificado porque México había dado asilo político a una persona que estaba siendo perseguida por su gobierno? Graves justificaciones de Daniel Novoa, ¿debemos nosotros cortar todas relaciones con los agresores o deberíamos obedecer las órdenes estadounidenses? Además, ¿por qué creen ustedes que Brasil, si eras un gran aliado de Venezuela, está en contra de Nicolás Maduro y ha votado para que no se incorporen los BRIC inmediatamente, sino que tenga que ser puesto a prueba para identificar si hubieron irregularidades en las votaciones de las últimas elecciones? Rusia y China reconocieron a Maduro como presidente, pero Venezuela no quiso aceptarlo y por eso todavía Venezuela tiene que esperarse un poco hasta que sea ingresado en los BRIC, que le va a dar mucho petróleo al grupo y además comenzará la utilización de la moneda mexicana como la moneda del grupo que hoy tienen el 40% de la economía mundial. ¿Saben ustedes cuánto dinero va a movilizar China y Rusia, Venezuela, México y Brasil? Si se unen como grupo Estados Unidos la va a tener muy difícil. Además, Rusia le pide a México que comience la construcción de una base militar. Esto cuesta mucho dinero, pero además le da la confianza y la certeza de que el ejército estará calificado y modernizado en todo momento para combatir en contra de cualquier agresor. Estados Unidos tiene bases militares por todas las esquinas de su país, mientras México ha seguido confiando en la marina y el ejército que le falta modernización y ahora ha llegado el momento de hacerlo. ¿Están ustedes de acuerdo que se comienza a invertir en defensa en México? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos tu canal de noticias para todos le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.